hola qué tal mi gente bonita espero que se encuentren ustedes muy bien y seguimos haciendo análisis sobre la biblia la abundancia cómo es que es dada la abundancia cómo podemos llegar a tener abundancia porque recuerden que salomón pidió sabiduría antes que riqueza y al tener sabiduría dios le dio todo sabiduría que después cuando lleguemos a ese tema bueno pues vamos a hablar profundamente de la sabiduría bueno pues nos vamos aquí al capítulo número 26 de génesis y nos habla de que isaac vive en gerar en esa época hubo una un gran hambre en la tierra o sea quiere decir que no tan solo o estamos comenzando con problemas verdad en los capítulos anteriores que veíamos generalmente cosas así bonitas de de abundancia de de todo a bien si había problemas pero no como este no hubo una gran hambre en la tierra además de la que había ocurrido en tiempos de abraham isaac fue a ver a abimelec rey de los filisteos en gerar el señor se le apareció y le dijo no vayas a egipto quédate en la tierra que yo te diré volvemos a lo mismo dios dios está protegiéndole dios le da instrucciones y le dice vive en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré es decir voy a estar contigo y te bendeciré es como no sé se me ocurre como cuando estás con tus papás y tú no te preocupas de nada tú solamente te sientes seguro no ahora imagínate yo me imagino algo más grande no te voy a bendecir a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras y cumpliré el juramento que hice a tu padre abraham haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia está hablando de jesús por medio de ti les daré todas estas tierras y las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia o sea dios tenía planes y le está diciendo síguelos porque abraham y aquí está lo que hemos dicho a lo largo de todo el génesis porque abraham me obedeció y cumplió mis mandamientos mis órdenes mis decretos y mis leyes aquí está perfectamente claro queremos que nos vaya bien en la vida salud dinero amor en larga vida obedece y cumple mis mandamientos mis órdenes mis decretos y mis leyes eso es lo que dice dios cúmplelos y generalmente que hacemos bueno no cumplirlos verdad generalmente no lo hacemos fallamos pero aquí hay algo muy importante obedecer cumplir mis órdenes mis decretos y mis leyes así que isaac se quedó en gerar cuando los hombres de ese lugar le preguntaron acerca de su esposa él dijo es mi hermana porque tenía miedo de decir es mi esposa pensó que los hombres del lugar podrían matarlo por causa de rebeca ya que era muy hermosa volvemos a la misma historia de abraham aquí isaac está mintiendo es mi hermana por miedo es válido mentir por miedo es mi esposa y lo mismo es que era muy hermosa después de haber estado allí bastante tiempo abimelec rey de los filisteos miró por una ventana y vio a isaac acriseando a rebeca su esposa abimelec llamó a isaac y le dijo es evidente que ella es tu esposa porque dijiste que era tu hermana isaac respondió lo hice porque pensé que podrían matarme por causa de ella el rey de los filisteos lo miró y estaba acariciando a rebeca su esposa abimelec le dijo porque nos hiciste esto uno de los hombres bien podría haber dormido con tu esposa nos habrías traído la culpa o sea dormir con una mujer ajena es algo que que trae carencia eso es lo que estoy entendiendo aquí entonces y ojo eh aquí abimelec está diciendo eso es lo nos estás nos estás haciendo eso pero ellos no sabían que era la mujer de de isaac ahora imagínense cuando sí sabemos que una mujer tiene esposo y y y de pronto no sé corremos a sus brazos qué tan complicado es eso canta cuánta carencia puede traer eso entonces abimelec ordenó a todo el pueblo el que toque a este hombre o a su esposa será condenado a muerte o sea preferían matar a alguien que cometer adulterio o sea a ese nivel estamos hablando de esos niveles de pensar en que se les podría poner sobre sus hombros una carga muy pesada tomar a una mujer ajena isaac sembró en esa tierra y en ese año cosechó 100 veces lo sembrado porque el señor lo bendijo sembró esa tierra y ese año cosechó 100 veces o sea sembró una vez y cosechó 100 porque el señor lo bendijo y yo aquí me pregunto bueno isaac mintió de que y es evidente que mintió que bueno volvemos a lo mismo todavía no había ley no pero mintió no había ley no estaba violando ninguna ley que son leyes que después dios pone porque muchos pueden pensar ay sí mintió y porque la biblia dice bueno mintió sí pero no había ley yo me pasé 100 mil veces el semáforo pero todavía no existían los semáforos me explico entonces isaac siembra la tierra y cosecha 100 veces lo sembrado solamente porque dios lo bendijo entonces qué es lo que debemos buscar debemos buscar la bendición de dios definitivamente isaac prosperó y se hizo muy rico teniendo grandes rebaños de ovejas de vacas y muchos sirvientes los filisteos comenzaron a envidiarlo aquí estamos viendo la otra cara de la moneda isaac se hizo muy rico tuvo muchas muchas cosas muchas posesiones pero empezó a generar envidia por eso taparon con tierra todos los pozos que los siervos de su padre abraham habían cavado en sus días es decir va a haber gente que si tú que si estamos logrando la abundancia va a haber gente que nos va a hacer maldades eso es lo que estamos viendo aquí va a haber gente que les va que se van a sentir ofendidos por la abundancia que estemos generando finalmente abimelec le dijo a isaac aléjate de nosotros porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros lo dicho el rey mismo le dice vete de aquí porque te has hecho más poderoso que nosotros en pocas palabras le está diciendo más que yo incluso así que isaac se fue de allí y se instaló en el valle de gerar donde se quedó a vivir entonces estamos hablando de que entre comillas se quedó solo con su esposa yo me imagino que sus hijos verdad y sus sirvientes isaac volvió a abrir los pozos de agua que los siervos de su padre abraham había acabado y que los filisteos habían tapado después de la muerte de abraham los llamó con los mismos nombres de su padre que su padre les había dado a estos pozos pues vuelve a hacer lo mismo que su papá es decir aquí aquí lo que yo puedo ver es que para lograr tener abundancia tenemos que hacer lo mismo que ya hicieron los que lograron abundancia abraham tuvo que dejar su tierra isaac deja su tierra abraham dice que su mujer es su hermana isaac dice que su mujer es su hermana no su padre hace pozos los tapan él hace otra vez pozos porque no es tanto que los destapes es como volverlos a hacer yo me imagino no pero está siguiendo el mismo el mismo patrón de vida que su padre los siervos de isaac acabaron en el valle y encontraron un manantial de aguas vivas pero los pastores de gerar discutieron con los pastores de isaac diciendo el agua es nuestra isaac lo llamó a ese pozo esec que significa disputa porque habían discutido por él estamos hablando de que otra vez empieza a haber problemas porque se encuentra agua de manantial que es muy valiosa y empieza nuevamente la pelea ese esa agua es nuestra no no es tuya es nuestra por eso se llamó ese que significa disputa acabaron otro pozo y también discutieron por él así que lo llamó reposidna que significa oposición estamos hablando de que siguen las peleas porque el tener dinero genera genera envidia isaac se trasladó de allí y acabó otro pozo pero esta vez no hubo disputa así que lo llamó rejobot que significa amplitud diciendo ahora el señor nos ha dado espacio para prosperar en esta tierra entonces lo vuelve a intentar lo sigue haciendo y no sé si él se quedó con los pozos o los los otros pastores se quedaron con los otros no sabemos pero él siguió cavando pozos es decir siguió intentándolo y esto también me da una idea de que muchas veces podría irnos mal si a isaac que estaba protegido por dios tenía problemas ahora imagínate si nosotros no no estamos con la bendición de dios no cuán difícil puede ser pero aún con la bendición de dios isaac siguió cavando pozos hasta que ya no hubo disputa de allí se fue a verse va esa noche el señor se le apareció y le dijo yo soy el dios de tu padre abraham no temas porque yo estoy contigo te bendeciré y multiplicaré tus descendientes por causa de mi siervo abraham isaac construyó allí un altar e invocó el nombre del señor también levantó su tienda sus siervos cavaron un pozo otro pozo más que eso es agua agua entonces que que vuelve a hacer vuelve a levantar un altar e invoca el nombre del señor que fue lo que hizo este abraham sigue el mismo patrón abimelec vino a verlo desde gerar junto con ausat su consejero ficol el comandante de su ejército isaac les pregunta por qué vienen a verme si ustedes me odian y me echaron de su tierra pues les causó envidia y entonces ellos responden hemos visto claramente que el señor está contigo por eso dijimos hagamos un juramento entre nosotros y hagamos un pacto contigo la conveniencia no o sea ya nos dimos cuenta que dios te está bendiciendo y no nos conviene ser tus enemigos así que queremos hacer un pacto contigo de que no nos vas a hacer daño tal como nosotros no te hemos tocado y te hemos tratado bien te hemos dejado ir en paz ahora tú eres bendecido por el señor y queremos que que tú no nos hagas nada no entonces isaac les prepara un banquete comieron y bebieron abundancia total isaac hace un banquete imagínate hacer un banquete para un rey que era abimelec comieron y bebieron o sea necesitaba cosas para dar a la mañana siguiente se levantaron temprano y se hicieron mutuos juramentos luego isaac los despidió se fueron de él en paz que conviene conviene estar en paz conviene tener la vida tranquila porque esa es otra cosa de la abundancia tener paz tener tranquilidad entonces llegaron a esos acuerdos y bueno pues ya no lo tocaron sabiendo que podían perder verdad porque dios estaba protegiendo a isaac ese mismo día los siervos de isaac vinieron y le informaron acerca del pozo que había acabado diciendo hemos encontrado agua nuevamente están hablando de que encuentran agua otro pozo más y otro esto no sé yo lo entiendo como que tenemos que seguir trabajando para si no si tenemos problemas con uno volvemos a hacerlo volvemos a hacer es decir yo estoy entendiendo aquí que tenemos que seguir trabajando isaac lo llamó siva que significa juramento por eso el nombre de esta ciudad es berseba que significa pozo del juramento hasta el día de hoy cuando esaú tenía 40 años esaú ahora vamos con esaú se casó con judí hija de beri elitita también con basemad hija de elon elitita esaú se casó con dos mujeres esaú estas mujeres fueron una fuente de amargura para isaac y rebeca entonces estas mujeres fueron una fuente de amargura para isaac y rebeca esaú es el que es el que había este ofrecido un plato de lentejas a su hermano creo jacob o o esaú fue el que ya no recuerdo esaú fue el que había si esaú es el que había renunciado a su primogenitura se casa con dos mujeres y éstas le hacen la vida imposible a isaac y a rebeca eso quiere decir que aunque tengas dinero siempre va a haber problemas lo más importante saber cómo resolver esos problemas más adelante vamos a poder escuchar la historia de estas dos mujeres cómo es que le fueron cómo es que le hicieron la vida imposible a isaac y rebeca yo espero que venga a ver qué es lo que dice y bueno pues para concluir te invito a que participes apoyándonos colaborando con nosotros puedes donar desde un dólar hasta 10 20 100 200 mil un millón de dólares a través de paypal a través de clip o a través de cómo se llama este patreon.com diagonal ángel clásico y bueno pues espero que te haya gustado este este capítulo y te comento este audio es un audio original que tiene derechos reservados 2024 ángel clásico arroba gmail.com